Y cuántas veces vi pasar Tiempos y tiempos de alegría así sin más Y es que no encuentro yo el momento de parar Y en esta vida y caminando Y sin poder agarrar la tranquilidad Mírala que tú, mírala que tú, que tú, que tú me puedes dar Se me va empezando Y el tiempo no espera nada Y la vida pasa que pasa Que durmiendo no solucionas nada Nada que tenga que ver Con el hastío y tu forma de ser Eh, eh, eh Si te destino por cumplir Todas las semanas para mí Cambiando la rutina Que padezco cada día Y tú sin más No me haces caso El destino por cumplir Todas las semanas para mí Cambiando la rutina Que padezco cada día Y tú sin más Tú sin más No me haces caso Si te destino por cumplir Todas las semanas para mí Todas las semanas para mí Cambiando la rutina Que padezco cada día Y tú sin más No me haces caso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!